El gran dios materia, no se dice, pero es cierto, el dios materia es un dios que al mundo les vacina. Esa materia que el hombre ha transformado en dinero, petróleo, oro y mucho más. Le llaman codicia al terrible dios del mal, que ha traído a través de nuestra historia, dolor muy duro, terrible sin igual, atrapando a la pobre humanidad. Recordemos aquel hombre de la flecha, que ahora es el hombre de la bomba atómica, peleaba y mataba en forma primitiva, y ahora se hace en forma civilizada. ¿Por qué se peleaba ayer y ahora? Por territorios, petróleo, riqueza, sembrando muerte, dolor y otras torpezas, que a los pueblos llevan a la tristeza. Los imperios, con poderes prodigiosos, explotan a naciones pobres en el mundo, sin importarles la muerte, la guerra, los dolores, que sangran a los pueblos con actos nauseabundos. La esclavitud de antaño y ogaño es terrible explotación del hombre por el hombre, que demuestra claramente que el humano es el peor verdugo de su hermano. Recordemos las conquistas impulsadas por gentes codiciosas, matando, esclavizando sin piedad, quitando a los pobres, débiles, su pobre heredad. América sufrió crueldad muy dura, por la codicia de conquista sangre y fuego, que españoles impusieron con dureza, con dolor, con muerte, con crueldad. Siguiendo al dios materialista ingrato, se acaparan los bienes que el pueblo necesita, para venderlos a precios elevados, matando al pobre y al necesitado. Qué horror, se venden las mujeres pobres, a prostíbulos que harán malos negocios, saciando lujur y cruel codicia, sin portarles llantos, tristezas y dolores. Qué horror, el tráfico de órganos humanos, quitándoles la vida a los pobres, por el dios dinero que otros pagan, para vivir y cometer otros errores. Qué horror, el tráfico de drogas, envenenando a gente inocente, sembrando la locura, el dolor y la demencia, en un mundo digno de salud y mejor suerte. Qué horror, la explotación de niños inocentes, en trabajos duros y propios para adultos, que por ellos no van a las escuelas, ni podrán construir un buen futuro. Existen pleitos, por pastorear iglesias, donde diezmos y primicias son jugosos, el dios dinero los atrae muy meloso, algunos pastores de rodillas le agradecen. Muchos crímenes, robos y asaltos, tienen su origen, no nos cabe duda, persiguiendo la conquista de ese dios, que les tiene ciegos brutos y atontados. Los secuestros tan de moda en esta época, los motiva ese dios que en todo tiempo, la humanidad locamente ha perseguido, sin tregua, sin descanso, sin sentido. Las migraciones, tan frecuentes en la tierra, muchas de ellas, por necesidad son provocadas, por explotadores de los pueblos hambrientos, que gozan de ese robo en grandes bacanales. Yo quiero servir al pueblo, dicen los políticos, pensando en sueldos, canogías y regalos, invirtiendo miles y hasta millonadas, para después sacar grandes tajadas. Pelean en elecciones internas o primarias, por el dios del dinero, del poder y del mando, engañan al pueblo, la verdad está oculta, en la mente y corazón, van traicionando. Pero tras de todo están los grupos de poder, los partidos son simples marionetas, que sirven intereses del dinero, en cortes, congresos y en toda jugarreta. Esos grupos que mandan las naciones, sirven al poder transnacional del mundo, y los controlan con leyes amañadas, para hacer negocios nauseabundos. Estos grupos de poder ya mencionados, se apoderan del petróleo y otros bienes de consumo, para tener a su servicio al dios materia, sin importar la pobreza de este mundo. Los grandes millonarios de aquí y de allá, dicen, el Estado no puede administrar, quieren adueñarse del agua, del bosque, de todo lo que hay, para hacer pingües negocios nada más. Monopolios y oligopolios, se unen para explotar, cuando alguien al pueblo quiere ayudar, bajando precios con buena calidad, usan estrategia, y pronto lo hacen quebrar. Buscando el gran caballero el diotinero, surge el engaño o la propaganda falsa, aún de productos que dañan la salud, trayendo a la gente muy pronto la parca. La falsedad reina en esta época dolorosa. A veces se demerita el que tiene méritos, y se le da méritos al pícaro sin vergüenza, todo por conseguir cantidades de dinero. La hermosa realidad, pero no son los que mandan, no son los que brillan, muchos de ellos no surgen, están en la oscuridad. Las poblaciones pobres miserables, creyendo ganar unos centavos, juegan con una y otra lotería, lo poco que tienen ahorrado. La loto, la diaria y otras rifas más, con premios que a veces nunca pagan, quitan al pueblo lo poco que les queda, enriqueciendo a muy pocos nada más. Miles de sorteos se hacen con mensajes, de celulares especialmente aquí en Honduras, y a las pantallas de los televisores, no pueden verse sin rifas que se anuncian. Varios mensajes nos llegan a los móviles, ofreciendo una y muchas cosas más, engañando al incapto y al ingenuo, quitándoles el dinero de sus bolsas. El Dios materia disfrazado de dinero, de oro, plata y muchas cosas más, ayer, hoy, mañana y en todo tiempo, es el Señor de esta triste humanidad. Urgente, es despertar de la ceguera actual, para salvar, del poder del Dios materia, solo con la luz de la gran divinidad, podremos salvarnos de este diablo invernal. ¡Gracias! ¡Gracias!